Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis tales Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena Piña colada, no tengo pena Tengo la fefa, ella la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena resignito Que, que Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena resignito Ey, ey Te distrae y yo te adelanto por la derecha Mmm, mmm, mmm Yeah, 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 yeah Ey, yeah, yeah, yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Ey Omega Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey, ey Ey, shorty ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Que puedes dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te darán problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Eh Oh Y la luna fue testigo Eh Y el calor de nuestros cuerpos encontrados La única fue que yo te di un besito Estamos en la peja, en la pared, pegadito La noche es nuestra, una noche es momento, mami Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato, quiero chingarte infinito Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se bañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con hoodie barata Tú me quedas bien con una whitey 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 Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Mami, la leyenda Que la noche no se arropa Y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo De el calor de nuestros cuerpos encontrados El que quiero no me quiere Como quiero Que me quiera Hoy termina la condena Me divierte Maybe tú eres el que me libera Y es que hoy es carnaval Yo estoy de aquí Y tú eres de allá Lo diré en inglés Y me entenderás Mmm I don't need honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours Our fantasy Who needs the honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Maybe at the end It becomes real Enough for me Oh, oh, oh For me Llego coco Con canela Perfumada Escapemos Si tú quieres Vengo en moto Soy una mami Y si hay un día Hoy es ese día Aparecer Y cambiar O no ser Y disfrutar Your angel You're my vamp Tonight I don't need honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours Our fantasy Who needs the honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Baby At the end It becomes real Enough for me Ay, dame esa Esa pulsera de flores Me la pondré En la muñeca Cuando despierte Así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi total Será mi totem Lo sabe tú Nadie más I don't need honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours I'll be yours I'll be yours I'll be yours Who needs the honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me The end It becomes real Enough of me I don't need honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours I don't need honesty I don't need honesty Who needs the honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Baby At the end It becomes real Enough for me Oh, oh, oh For me Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalaita Hasta su ambición En el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera No hay manera que desaparezca No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Es demasiado traicionera Y como ella viene Y se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar Vamos a arrancarlo con altura El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De que ahora aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el aguantanamera Llevo camarones la guantera Llevo pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que comprar un trago Porque la tenías con C Y desde acá Qué rico se ve No sé de qué hay Pero rompe el bajo otra vez Mira Flores, azules y kilates Rosalía Y si me tiras que me maten Flores, azules y kilates Y si me tiras que me maten Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Che papi La Rosalía Vamos Vamos y esperamos Pa' que quede Vamos y esperamos pa' que no hay Vamos y esperamos pa' que quede Tengo ese dente Vamos y esperamos pa' que quede 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 Algo que yo no puedo explicar Estarajando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba grabando y dándole sin parar Y encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba grabando y dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida, la suerte es tachada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, to' los recordbates Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Yo por ti, tú por mí 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 Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira, bang bang, si con nosotros te entrometes No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número 7 Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí que me ponga los grilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto, porque tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque aquí te canto, porque tú me cantes Yo por ti, tú por mí 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 Póngalo billete Yo por ti, tú por mí 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 Póngalo billete Y yo por ti, tú por mí ¿Quién lo diría? Que eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tiene lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Choque con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en tal esquina este sazón sonaría Choque con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí 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 La Rosalía Mira, ¿quién lo diría? ¿Qué tal la esquina de casa son sonaría? ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la esquina de casa son sonaría? ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la esquina de casa son sonaría? ¿Quién lo diría? Mi cantar Mi canto es un lamento Ay, ¿por qué estoy enamorada? Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insisto Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, si en el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insisto Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, si en el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado ¿Cómo? Te insisto Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, si en el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Se ahogo, papi, se ahogo Cuando pone perla en el collar de pipián Diferentes ya no son perla uno Cuando los cubitos de hielo ya no se aguarda el hielo Se congela uno Cuando esté noche en el cielo y se devuelve de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Oh no Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me capte de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Se me dice que abra el mundo como una noe Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El logo tan lego, bebé ¿Quién que igual no te habla un bebé? Un te voy contada y bebé La calle navidad, bebé Como un pavo real, bebé De sedilla que amar, bebé Tu cara, tu mirar, bebé Si te vuelves a besar, bebé A ver si sirven de algo A ver si sirven de algo Cogele, cortala, quita 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 Llegó tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estí, pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Llegué tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía More, dile cómo es To' quiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que lo te golpe Yo me la como to' los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Les muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera una fruta Pa' quitarme la rechura y de sacarte tengo tiempo Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloc Calentura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tipo pola, tenemos la corona La dura, la dura, ya sé, ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos a estileto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Nos besamos, pero somos homies te eres linda, yo estoy ruling nos besamos, pero somos homies Uy doni, 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 doni Yo no soy un Nivea, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nene, soy como derrito Es mal de ajo que me mando a loquito Yo no soy un Nivea, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en azote me derrito El más lejos que me manden me loquito Te loquito Que me manden me loquito Yo era el que pimpea, yo te pimpea notí Yo era el que pimpea, yo te pimpea notí Yo era el que pimpea, yo te pimpea notí Te temían que nací Te temían que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice fasea Y mi mica pe la ola de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea Y mi mica pe la ola de Corea Tararatarata 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 Yo no soy un hibre, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como de rito Es mal de ojos que me mandan más loquitos Tararatarata Tararatarata Tararataratarata Tararataratar La Rosalía Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenota Salgo en zona balacera Me visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que a yo le doy mi dinero Solo quiere que a yo le doy mi dinero Patina aquí Chiquentería aquí Tu gata quiere maqui Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenota Patina aquí Chiquentería aquí Patina aquí Chiquentería aquí Patina aquí Chiquentería aquí Tu gata quiere maqui Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Como Julio en los 70 Como Julio en los 70 Patina aquí Chiquentería aquí Un billete, dos billetes Una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, tu a mi sabes la que hay Hey Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Queen Santa Tribeca Un ramo de flores azules no se seca Patina aquí Chiquentería aquí Patina aquí Chiquentería aquí Patina aquí Chiquentería aquí Chiquentería aquí Tu gata quiere maqui Mi gata en cabeza aquí Bestía con FFND Bailando flamela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Sé que tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ya no te quiero como gente Me rompiste pero solo en parte Te daba tus claves para pensarte Pero de olvidarte yo ya hice un arte No, na, 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 na No queda, na, 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 na Entre tú y yo, ya, 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 ya Ya no me acuerdo de tu cara La forma de tu cuerpo ni en que la pensara Hay demasiado que nos separa La vida es bonita pero traicionera Vestida con F de Fendi Bailando flamela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Eso pasa, sí, pero lo que nos 해�an Sí, así, pero tú Y yo, no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Vestía con F de Fendi, bailando planmela de candy Así tú te aprendaste de mí, el día que yo te conocí Vestía con F de Fendi, bailando planmela de candy Así tú te aprendaste de mí, el día que yo te conocí Pero tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado No me has olvidado, no me has olvidado Lo secreto es solo con quien puedas confiar, más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vida, no jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Sume la cara, Gaspanoe, tono dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mando esta duro dinamita Leche con azúcar, ella tiene mentira brazúcar, esa mami es una G She got hips, I got a grip for a lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fitted Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Ni un amigo nuevo, ni una haría La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, ya sabía que se rompía Está parpadeando La luz del descansillo Una voz en la escalera Alguien cruzando el pasillo Malamente 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 Son yo que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace movita malea Malamente Así sí Malamente De acá Mira Malamente Malamente Y yo Malamente Malamente Aunque no esté bonita La noche en divés Me sale pa' la calle La manita, los aeros brillando En mis pies los corales Después te dejan me salven Me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensarte Malamente Así sí Malamente De acá Mira Malamente Más que toma Es malamente Y yo Malamente Y yo Malamente Más que toma Es malamente Y yo Malamente Juntas por las noches Posta pa' la esroche Tus pelas sasbache Las comí Versace Juntas por las noches Posta pa' la esroche Tus pelas sasbache Las comí Versace Juntas por las noches Posta pa' la esroche Tus pelas sasbache Las comí Versace Juntas por las noches Posta pa' la esroche Tus pelas sasbache Las comí Versace Estilé a esos besace Saliendo del callejón Desfilamos de Augusto Menor Colmatón Con la Tanka Gucci En una cola de motor Me llevo todo el mall Montaño Un camión Con el rojo con el rosa Vestida de blanco Me he visto de novia Pero no soy tu esposa Los tenis Valentino Biscotcho de manchino Gargantilla de zafiro Con diamante azul marino Y si yo llevo la ropa Fica pa' que soy la más real Bitch Me creo de verdad Me doy un flow de paca Me veo original Es la marca más cara Que tú no vas a poder capear Juntas por las noches Posta pa' la esroche Tus pelas sasbache Las comí Versace Juntas por las noches Posta pa' la esroche Tus pelas sasbache Las comí Versace Pol Román Pol Román Pol Ale Pol Román Mm Sacaba el full island Versace Fuera del bajo mundo fuera Colales, jorg moons ortale аете Fuera Fuera two Fuera 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 Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amiguito, mami, con todas mis diales Y ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona I know how to make him so sick Go out, don't post no pics Back when I used to do portraits I bet he hadn't pissed off, no shit You text me, the message be blue than green This a king, bad bitch, but the shoes McQueen You be trying too hard not to watch my stories I be shaking this ass, better not report me I'm close by, even though it's hard to reach me My arm is breechy, this bro is CC Got no ex, me don't want to leave me I've been no jest, but they all beneath me If I'm next to the phone, then I die Don't get along, do nothing, why? But I'm good, love, cómo estás? Yo ando desde chava a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Baby, please don't call me Why you in my line? Cause I got a new body I have decided que voy pa' la calle Puedo mo mo to mami's Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy a 180 pa' que suena racineto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 pa' que suena racineto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Cavi, Cavi, Cavi De Barcelona pasión todo domingo La Cali La Rosalía Me da miedo cuando salen Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los duelitos que te salen Y del aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y del oro que te diste Por amarrarse a tu cuello Y del cielo y de la luna Porque tú quieras mirarlo De esta del agua que bebe Cuando te moja los labios Pienso en tu mirada Tu mirada clavada Una bala en el pecho Pienso en tu mirada Tu mirada clavada Una bala en el pecho Pienso en tu mirada Tu mirada clavada Una bala en el pecho Pienso en tu mirada Pienso en tu mirada Me da miedo cuando salen Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los duelitos que te salen Me da miedo cuando salen Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los duelitos que te salen Esta manita que amenaza Cuando caes me da miedo Tan fría como la nieve Cuando caes desde el cielo Cuando sales por la puerta Pienso que no vuelves nunca Y si no te agarro fuerte Siento que será mi culpa Pienso en tu mirada Tu mirada clavada Una bala en el pecho Pienso en tu mirada Tu mirada clavada Una bala en el pecho Piensa en tu mirada, piensa en tu mirada Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los duelitos que te salen Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los duelitos que te salen Di mi nombre Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Que la cosa, que la cosa que me dice Que la cosa que me dice No salgan por esa puerta Chátame con tu cabello A la esquina de tu cama Que aunque el cabello se rompa Haré ver que esto ya está Con que el cabello se rompa Haré ver que esto ya está A la esquina de tu cama Ya que lo malo sea bueno Y un fulor lo bendecido Ya me rezo sobre tus cuerpos De la esquina de tu cama Ya en el último momento Dime mi nombre a la cara Ya en el último momento Dime mi nombre a la cara Taca, 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 tri, 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 tri rer Y un arquino deIsra Taca, 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 taca Y un grupo de таким Pa' pero mírate No pienses más Na' que pensar Tan rico no puede ser De cuar o na' Pero estoy en cuarra' Te quiero, Raid Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dio So, 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 so Good Good So, 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 so good So, so, so good So, 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 so good So good, so good Enamoré de tu pistola, lo jamás bola Crash esa ola, casi me controla Enamoré de tu pistola, lo jamás bola Crash esa ola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la puta Siempre me pone, por delante de esa puta So, 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 so good So, 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 so good So, so, so good So, 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 so good Bebé, te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Y se va a quemar, se sigue ahí La llamo para el cielo morir Ya no hay nadie más Por ahí, no hay nadie más Sentai Sentai Y se va a quemar, se va a quemar, se va a quemar Solita en el infierno Solita en el infierno, en el infierno te atrapa Sentai Quedan Quedan La mano y las juntaba Y el compa por purería parecía que rezaban En tala pa'lmoji la separa En tala pa'lmoji la separa De las luces sale un ángel que cayó Tiene una marca en el alma pero ella no se la vio Sentadita, al cielo quiere sale Prendadita de esos males que Dios tendrá que cobrarle Y se va a quemar, si sigue ahí, las llamas van al cielo, amor Ya no hay nadie más, por ahí, no hay nadie más Sentadita, al cielo quiere sale Se va a quemar, si sigue ahí, las llamas van al cielo, amor Ya no hay nadie más, por ahí, no hay nadie más, no hay nadie más En tala pa'lmoji la separa En tala pa'lmoji la separa No olvido la noche que en ti me fijé En la misma que entre sabanas yo te devoré Tu carita y la forma de hablarme a mí Palabras que decías cuando yo estaba ahí Nunca planificamos pa' después del final Y en la nada quedó lo que contigo soñé Y como tú me acostumbras los días sin ti No es justo que me digas que contigo jugué Sé que tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado 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 No me has olvidado, no me has olvidado Solo tú No me has olvidado, no me has olvidado No me has olvidado Pregúntate si has podido borrar Si no, dime por qué a tu mente yo vuelvo Has convertido en arte de disimular Aunque guarde las cenizas de recuerdo Y no, lo digas tan fría como si solo fuese eso Y yo, te escucho y puedo notar que lo estás fingiendo Pero tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Na, 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 na Na, 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 na Si no lo puedes tenerlo tendrás que soltar No estoy a tu lado pero te deseo paz y libertad No reces por mí, quiero que sepas que estoy bien Yo tengo mi fe, mis armas, mi corra que aún no sepas quién No duermo en algo y como si estuvieras linda Perdona si se me olvida que tu cumpleaños y más Tantas baladas se quedarán sin dedicar Estoy triste si pienso lo bueno que temo que no puede durar Solo el amor, con amor se paga Nada te debo y tú no me debes nada El querer caer no sé a dónde acaba Si encuentro el tuyo ya será deuda pagada Si no lo puedes tener mejor déjalo ir Qué pena cuando quieres algo pero Dios tiene otros planes pa' ti No me enamoro de nadie, he jurado como un G Ni escribo canciones de amor pero en estas me doblo por ti Donde me encogió la noche me perdí Los faros de los coches me llevan pa' allí Donde me encogió la noche me perdí Los faros me llevan pa' allí Solo el amor, con amor se paga Nada te debo y tú no me debes nada El querer caer no sé a dónde acaba Si encuentro el tuyo ya será deuda pagada Guárdame, guárdame, otro vez, otro vez Mándame, mándame, ángeles, ángeles Guárdame, guárdame, otro vez, otro vez Mándame, mándame, ángeles, ángeles Como un G, de verdad Sin guardapandas voy por ahí Que yo mato, que yo mato, yo mato por ti Cantándote baladas por la marugada ¿Quién me lo iba a decir? Pero que dime, dime, ¿quién se atreva a decirme lo a mí? Y que siempre te agarré aunque no te tenga Que siempre me tendrá aunque no me quiera Y que siempre te agarré aunque no me quiera Que siempre me tendrá aunque no me quiera Jurado por mi G Y que siempre te agarré aunque no me quiera Si Dios te lo da, te lo quitarás Y como tú ninguna, veas como la luna Veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, vean lo que yo conocí Vean lo que yo conocí, la brisa en la bikini Y como tú ninguna, veas como la luna Veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, vean lo que yo conocí Vean lo que yo conocí, la conocí De la noche a la mañana, no es que yo cambié De la noche a la mañana, mi vida se me fue Y como tú ninguna, brilla como la luna Brilla como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no la que yo conocí No la que yo conocí, brilla la Lamborghini Y como tú ninguna, brilla como la luna Brilla como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no la que yo conocí La mitad de romper, diablo, diablo Vista, vista, vista por los suelos No les importa si corren cero Yo mi lealtad nunca la pierdo, ni por el dinero Vista, vista, vista por los suelos No les importa si corren cero Yo mi lealtad nunca la pierdo, ni por el dinero No, 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 no No me entiendas, la que sale por TV, no es la que yo conocí, no es la que yo conocí La pieza en la martini, la bala de Dios, juega en la ruleta Tú no vigila o salga tu pureza, ya no sé quién eres, diablo No sé ni quién eres, diablo, diablo Por todas esas veces que me puse detrás Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Por todas esas veces que me puse detrás Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Esa bitch y cabra tiene, baby, no saben qué Esa bitch y cabra tiene, baby, no saben qué Lo que le espera, lo que le espera, lo que le espera Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Acelero pa' ver si consigo entrellarme Quiero que lo veas, no pensamos en tenerme Así demuestras que has podido olvidarme Ahorro que no cobras tú también de tu parte Pisa conmigo y deja ir al volante Que no tenga que ir yo una vez más a buscarte Porque sé que no podrás atreverte Desprisa, desprisa, desprisa Que no sea mañana Me parto la camisa Desprisa, desprisa, desprisa Que no sea mañana Que no sea mañana Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Acelero pa' ver si consigo entrellarme Quiero que lo veas, no pensamos en tenerme Así demuestras que has podido olvidarme Ahorro que no cobras tú también de tu parte Pisa conmigo y deja ir al volante Que no tenga que ir yo una vez más a buscarte Porque sé que no podrás atreverte Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Ella lleva a mi niño preso En más de cuatrocientos días Que tenía besos en la cama Cuando llegó la policía Y un beso puede darle Te despedía Si esos ojos me arden Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré Juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré Yo en una carta le digo Tiene el día de permiso Trabajando a ser conmigo Vaso, guche, diamante y marfil Vaso, guche, diamante y marfil Que yo lo empeño todo, que todo y todo empeño Pa' poderte sacar de ahí Que yo lo empeño todo, que todo y todo empeño Pa' poderte sacar de ahí Casi no sale tu otro yo Casi no sale tu otro yo Atraco un banco esta noche Que me lleven pa' prisión Que me lleven pa' prisión Que me lleven pa' prisión Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estés adentro yo te esperaré El tiempo que tú estés adentro yo te esperaré Juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estés adentro yo te esperaré Desde el día en que nadie Traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo dejó Sólo me protege a mí Sólo me protege a mí Sólo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta ruca como brilla Te dejo esa lora en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Tagueado tu nombre en la pared Aunque le grunta se cuerda Prevene, firme y DGT Te mando a borrar sin carne Bájalo, suébalo, quítate Görde se usted que morde Apale 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 Y mantilla, resto de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Pagueado tu nombre en la pared No querés un tan sequer Prevene el film y déjete Comando bros sin carnet Bájalo, suévalo, que tu carnet Guarde suerte, es que morde Guarde suerte, es que morde Guarde suerte, es que morde Apale, apale, apale Apale, apale, apale Apale, apale, apale Tíralo Y que todos los santos tienen su pasado Yo te bendigo, si te tengo al lado Subo un parador ya no está clavao Manos en el aire si te la han rajao Que yo la vi haciendo empuñao Esto está servido, na, na, na Esto está servido, na, na Esto está sin mío, no, 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 no Tacones lunares para matar, bájale Los flecos, las trenzas para matar, bájale El aire lo pardo para matar, bájale Mare mía, Rosalía, bájale Tacones lunares para matar, bájale Los flecos, las trenzas para matar, bájale El aire lo pardo para matar, bájale Mare mía, Rosalía, bájale Es que a la niña tenemos tumbado Autocultura todo regalado Uñas de diván ya me las han copiado Que te la clavo, niño, ten cuidado Cuando llamo el toro ya lo he dominado Voy cargada de oro, pero me he sentado Es que el de arriba nos ha señalado Es que el de arriba nos ha señalado Esto está sin mío, no, no, no Esto está sin mío, no, 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 no Esto está sin mío, no, no, no Esto está sin mío, no, 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 no Sonando en las peñas y los hometowns Sangría y Valentino en el palace y en el chino Sonando en las peñas y los hometowns Sangría y Valentino en el palace y en el chino Sonando en las peñas y los hometowns Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Dime si aún queda algo en común El tiempo que se pierde no vuelve Déjame un beso y bájame de la cruz Dime si me hecha de menos El amor no puede medirse en un paso firme Un día soy un diodo y el otro no puedo partirme Dime si me hecha de menos